En una entrevista telefónica con CB24, la directora del albergue guadalupano de Tierra Blanca de Veracruz, la hermana María Elizabeth Rangel, nos habló de cómo es la situación en los albergues. Luego del paso de la primera caravana por el estado de Veracruz, los albergues no desatienden sus puestos, ya que aún se están preparando para atender a las siguientes caravanas de migrantes centroamericanos que se acercan. 17 mil personas, 7 ya pasaron, probablemente no hay cifras exactas, están 10 mil en proceso de ingresar. Ahorita precisamente estamos viendo que ya en algunos albergues, antes de llegar hacia el punto donde nosotros estamos, ya hay un contingente que está en cuatro puntos y bueno, pues a la expectativa, porque hay diferentes maneras de poder llegar a la Ciudad de México, sea pasando por Tierra Blanca de Veracruz o yéndose por otro punto de Oaxaca. Rangel dijo que esperan cuatro caravanas más y que existe la voluntad de atender a todos los viajeros, pero que necesitan de más manos que les ayuden. Claro, pues los desafíos son muchos, ¿verdad? Nuestros espacios ciertamente, aunque son de ayuda humanitaria, son espacios pequeños, contamos solamente con personal voluntario, ¿verdad? Entonces, pues eso sí nos hace un poquito difícil el poder atenderlos de una manera mejor. Las autoridades centroamericanas les han insistido a los migrantes acerca de los riesgos a los que se exponen al cruzar las fronteras de forma irregular y que uno de los más grandes es al llegar a Chiapas y Veracruz. Sin embargo, la religiosa aclaró que la situación de violencia no es exclusiva de esas zonas. El país de México, pues vive una situación de violencia, no solamente Veracruz, sino es todo el país. Y, bueno, pues en una situación de riesgo, donde toda la población, pues vivimos ese riesgo de inseguridad. Recordemos que la primera caravana de migrantes que salió desde Honduras continúa su camino y ha recorrido parte del territorio mexicano.